¡Echa pa'lante! Es que la bondad mía dio voz ¡Echa pa'lante! ¡No pides 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 pa'lante! ¡En la espuma, sus nubes negras! ¡No impide que brille el sol! En mi alma está la esperanza, mañana será mejor Aunque el hambre y las huelgas son rutina en mi país Yo prefiero mucho a mi pueblo y aquí me voy a morir Deja pa'lante, no mires pa'lrás Nunca es tarde, para volver a empezar Deja pa'lante, no mires pa'lrás Nunca es tarde, para volver a empezar Deja pa'lante, no mires pa'lante Nunca es tarde, para volver a empezar Deja pa'lante, no mires pa'lrás Nunca es tarde, para volver a empezar Y ahí está la presentación de Mimic Dance Un cha-cha-cha estilizado, el cual nos presentó Verdaderamente vimos a todos con mucha energía, mostrándose todo Pero tenemos ya que empezar la calificación Y vamos a arrancar por la ciudad de La Paz Con nuestro profesor Carlos Clavijo Dígame, Carlos Clavijo, la calificación y el porqué Hola chicos, como show estuvo muy interesante La fusión que hicieron de varios ritmos Lastimosamente, el cha-cha-cha lo di un 2% de toda la coreografía Y estamos en el ritmo de cha-cha-cha Estuvo muy bonito, muy todo, pero como estamos en el ritmo de cha-cha-cha Y no me mostraron un cha-cha-cha Para mis chicos, lo siento Bueno, vamos a ver, tengo que preguntar a los chicos ¿Qué es lo que piensan acerca de lo que dice el profesor Carlos Clavijo? Y que no es cha-cha-cha lo que están bailando O sea, que no se vio mucho cha-cha-cha dentro del baile Sí, estamos de acuerdo con el jurado No metimos al 100% de cha-cha-cha Pero lo hemos intentado Aunque la técnica es muy difícil Pero hemos tratado de meterlo siempre Aunque con nuestro estilo mezclarlo Pero estamos de acuerdo De que no es completamente cha-cha-cha Ha habido una fusión de todo Fue tan solo uno de los jurados de Carlos Clavijo Pero en estos momentos el profesor Amauta Otro experto en técnica El que va a dar su calificación Profesor Amauta, por favor Bueno, la verdad que ha faltado muchísimo La verdad, yo he visto otras intervenciones de este grupo La verdad que está muy mala su presentación Ha habido más baile libre Incluso su coreografía ha sido demasiado estática Los pasos han sido repetitivos Ha faltado más swing Y la verdad que ha faltado mucho Tienen que trabajar mucho más Cuatro Cuatro es la presentación Lo que el profesor Amauta le está dando Tienen hasta ahora nueve puntos tan solo Pero ahora nos vamos con Shakira nuevamente Hasta la Ciudad de La Paz Shakira, necesito por favor Que, bueno, digamos acerca de la presentación de los chas Ya, Jimena Eh, bueno chicos Los técnicos lo dijeron todo No hicieron nada de cha-cha-cha Lo metieron en un estilo así A su estilo, digamos Pero ustedes saben que tienen Si tienen talento Tienen que bailar todos los ritmos No meter el mismo ritmo En todas las presentaciones Así que, lo siento Dos Dos es lo que nos está dando Once puntos hasta ahora Un promedio muy bajo Para mí, mi chance Realmente Bueno, pero ahora nos trasladamos A la Ciudad de Santa Cruz nuevamente Junto a Vivian Triaschetti Quien es nuestra jurada Vivian Bueno chicos La verdad que el hecho De que ustedes tengan Eh, un atuendo Que siempre los caracteriza Me parece muy bien Quizás para esta oportunidad No los favoreció Porque con colores tan fuertes Se nota más Cuando no están Todos al mismo tiempo O se nota más Que a veces son muy rígidos Para algunos movimientos Eh, ¿qué les puedo decir? Definitivamente el cha-cha-cha No es el estilo de baile Que a ustedes les favorece Yo incluso vi Eh, un video de ustedes Y bailan muy bien Pero el cha-cha-cha No es lo suyo Lo siento, pero un 5 Es un 5 Lo que le está dando Vamos, 16 hasta ahora Y bueno Nuestro último jurado Salvador Madrid Por favor Quiero que me dé su voto Bueno, a mí me ha gustado bastante La representación escénica Pero efectivamente No han bailado Que tenían Y sí que estaban de acuerdo Como dice Carlos Yamauta Cada uno en su calificación Ha definido exactamente Unos lentos Y por otro lado No ha habido el ritmo Que se estaba presentando No obstante Desde el punto de vista El técnico Me ha gustado 6 6 es lo que da Salvador Madrid Realmente un promedio Muy bajo 22 puntos Es lo que Mimic Dance Ha acumulado Hasta el momento Pero bueno Esa ha sido su presentación Estaremos viendo Si serán uno de los Que estará bailando El día viernes Nos vamos con Karen Quien tiene que darnos un consejo